Buenas noches, buenas tardes, buenas tardes. Se me hizo muy largo el día. Buenas tardes, ya estamos este día lunes 15 de marzo, de marzo, de febrero, válgame traigo los calendarios y las horas volteadas, yo creo que nos afectó el día que es inhábil, pero ya estamos este día lunes 15 de febrero, de marzo, transmitiendo a través de Solo Negocios Radio, a través del 1300 AM y pues de las redes sociales de Facebook, de Solo Negocios Radio, y de la Facebook, del Facebook personal. Y sí, efectivamente, pues hoy es un día medio extraño, ya que se adelantó mucho, según el calendario oficial de descansos, el correspondiente, el día 21 de marzo, nos lo adelantaron, acuérdense que es el tercer lunes de cada mes, entonces ahora como empezaron, luego cayeron los primeros lunes, bueno, se recorrió, prácticamente estamos descansando una semana antes del natalicio de Benito Juárez, entonces, pues, así correspondió ahora, así tocó ahora, y nos toca transmitir, pues ahora desde casa, ¿no? Prácticamente, no estamos ahorita en la oficina, y estamos transmitiendo este programa, vamos a tratar algunos temas, el día de hoy, principalmente relacionados con, pues ya tenemos un año, un año trabajando desde casa, hace un año que se, que empezó este asunto de la pandemia, oficialmente aquí en México, puesto que estábamos desde febrero, enero, empezamos a oírlo en otros países, sin embargo, la autoridad aquí en nuestro país, precisamente en el puente del año pasado, del 21 de marzo, decidió tomar ya las medidas, pues fuertes, las medidas para, para proteger a la, a la población de la, de la pandemia, y dentro de esas medidas, pues por ahí se les adelantó, me acuerdo muy bien que, que este, que el gobierno mencionó que daba, el viernes creo, dijo, que se iban a suspender las clases a partir de que regresáramos del puente, y algo así, y entonces la, la, el, si no me equivoco, el Tete Monterrey fue el primero que dijo, no saben que nosotros no nos vamos a esperar a que regresemos del puente, en las, las clases, las actividades escolares se suspenden a partir de hoy, y así fue como la iniciativa privada, pues tomó el mando de, de estas acciones, para proteger a la población de la pandemia, y eso ya fue, pues va a ser un año, es un año en estos días, les decía, pues la diferencia del puente de estas, de este año que se empezó, o cayó unos días antes, pero va a ser un año, que, que estamos en este, en esta situación, un año en donde estamos desde nuestras casas, en donde se restringieron las labores, de los negocios, las labores comerciales, las labores educativas, se restringió casi todo, a excepción de las actividades del gobierno, por ahí diríamos, ah, pues qué bueno que el gobierno no, no detuvo sus actividades, que siguió trabajando, pues sí, pero aquí hubo una discrepancia, vamos a llamarle así, ya que el gobierno decidió, eh, que ellos seguían trabajando, sin embargo, los negocios, no podemos trabajar, los negocios estamos prácticamente cerrados, o estuvimos mucho tiempo cerrados, trabajando con el personal a la mitad, pero los plazos para cumplir con nuestras obligaciones fiscales, no se detuvieron, como el gobierno siguió trabajando al 100%, aunque estuviera trabajando con la mitad, o menos de la mitad del personal, porque algunos por, por su edad, o por alguna enfermedad, los tuvo que mandar a su casa, bueno, decidió, eh, eh, seguir trabajando, sin embargo, nosotros, los comerciantes, los empresarios, los pequeños emprendedores, los patrones, debieron de seguir trabajando aún con esas condiciones, porque los plazos para los pagos de impuestos, los pagos del Seguro Social, pues no se, no se vencieron, no se eliminaron, no se postergaron para después, inclusive lo único que hizo el Seguro Social y el Infonavit, fue que dijo, bueno, durante este, estas etapas, no vamos a, 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 a hacer actos de cobranza, no vamos a tener a los ejecutores trabajando, sin embargo, pues no quería decir que no se tenía que pagar, eh, eso ha llevado a una crisis empresarial en el sector, porque tenemos muchos negocios que dejaron de, de trabajar, dejaron de trabajar el 100% del, del tiempo, y, sin embargo, pues no podían, eh, despedir a su personal, tenían que ser solidarios con su personal, tenían que seguirles pagando sueldos bajo, inclusive algunas condiciones, pero las cuotas del Seguro Social siguieron corriendo, las cuotas del Infonavit, las retenciones siguieron corriendo, y aunque el Seguro, el Infonavit y el Seguro Social dijeron, no les vamos a cobrar, o sea, no vamos a ejercer una acción de cobro, por este momento no quiere decir que no lo tengan que pagar, el problema es que ahorita, por ejemplo, que ya estamos nosotros aquí en, en nuestra frontera, en un semáforo amarillo, pues hemos visto que ya se reanudaron, inclusive desde hace algunos meses, esas actividades o esas acciones de cobranza en los negocios, y, y pues con mucha tristeza, eh, vemos el, y como siempre me gusta ponerles aquí cosas, cosas reales, cosas que le pasan a nuestros clientes, la semana pasada estuve platicando con, con una clienta, que ella tiene una, una escuela, y, y fue muy triste ver como a dos semanas apenas de haber abierto, y eso no todos los días, porque es una escuela de, de, de belleza, entonces están restringidas sus actividades, nada más pueden trabajar cuatro días a la semana, apenas están, eh, recibiendo nuevamente algunos de las, de, de sus alumnos, que también a duras penas, pues están otra vez pagando colegiaturas y demás, o sea, están apenas recuperando, después de haber durado casi un año, un año prácticamente cerrada la escuela, entonces, ella dice, estoy trabajando cuatro días, dice, pero gracias a Dios estoy trabajando, ya hice un convenio con, con la persona que me renta el local, para pagarle, ahí como, como vaya saliendo la, las rentas atrasadas, y pues a la, a los cuatro días, dice, llegan, eh, un ejecutor del seguro social, aparentemente de muy buena disposición, ayudarle, ¿sabe qué? Pues ustedes deben, imagínense una pequeña empresa de cuatro empleados máximo, este, pues me debes más de 50 mil pesos de cuotas del seguro social, y pues traigo aquí un requerimiento de, de embargo para tu negocio, ¿no? Prácticamente se nos, casi se nos desmaya ahí la persona, la, la, la dueña de la empresa, y dice, pues, te irás a llevar lo que queda de la escuela, porque yo creo que ni con lo que hay aquí te alcanzo a pagar esos 50 mil pesos, la persona esta aparentemente le dijo, no, no se preocupe, mire, acude el día de mañana al seguro social, vamos a hacer un convenio, vamos a ayudarle y todo, desgraciadamente, pues llega al día, al, del, al día siguiente, a la oficina del seguro social, y pues no, no, en realidad no hay convenio, le dicen, nos tienes que pagar como veintitantos mil pesos, veinticinco mil pesos mínimo para poder hacer ese convenio, te vamos a cobrar recargos, esos cincuenta mil se van a ir a, a ochenta, cien mil pesos con los puros recargos, y con las multas por no pagar, entonces, pues esta persona dijo, le di lo que tenía, lo que tenía, lo que había juntado de inscripciones que eran para pagar la nómina de los primeros días, estaban haciendo unas reparaciones de mantenimiento en el local, se tuvieron que suspender, entonces, dice, ¿por qué? porque tengo que pagar eso, porque si no, no voy a, me van a embargar lo poquito que me quedo, me van a querer quitar lo poquito que me queda, entonces, yo creo que, que sigue faltando esa sensibilidad por parte del gobierno, para los negocios que no han podido trabajar, o sea, tenemos que entender que hay muchos sectores, que durante todo este año que tenemos ya, que se cumplió, estuvieron esos sectores cerrados, algunos restaurantes, algunos bares, las escuelas, los gimnasios, los spas, las albercas, las que cuando te dan clases de natación, hay muchos sectores que no han podido trabajar, o que han trabajado muy por abajo de su capacidad instalada, o de su capacidad de operación, pero lo peor es que no nada más es de su capacidad instalada, sino de su punto de equilibrio, acuérdense que ya hemos platicado de qué es el punto de equilibrio, y qué significa eso, que sus ventas o sus ingresos de estos meses, no cubrían por lo menos sus costos de operación, entonces, ¿qué estuvieron haciendo durante todos estos meses? Acumulando deudas, acumulando deudas, o pagando, metiendo dinero en sus tarjetas de crédito, metiendo dinero de sus ahorros, cosas en ese sentido, entonces, todas esas pequeñas negocias, y algunos medianos, porque hemos visto algunas empresas grandes que han cerrado, hemos visto cómo han acumulado estas deudas, y sin embargo, ahorita el gobierno, y las diversas dependencias, diversas, como el Seguro Social, el Infonavit, el gobierno del Estado, con los impuestos sobrenómina y demás, dicen, pues a mí me tienes que pagar, pues allá te di chanza de no venirte a cobrar, pero ya ahorita, pues yo también necesito dinero, te tengo que empezar a cobrar, y me vas a pagar con qué, con lo que tengas, con la autoridad que tienen, y ejerciendo esa autoridad, pues es muy duro, que a los pequeños negocios, yo les digo, algunos medianos o grandes inclusive, pues les estén afectando, los estén afectando en este sentido, en el sentido de que tengan que cubrir esas cuotas, cuando sus negocios apenas están abriendo, no sé si vieron por ahí, fue muy comentado en las redes sociales, el caso de un empresario, no fue aquí en México, pero les aseguro que hay casos así, en que durante todo este tiempo de la pandemia, les estuvo pagando los sueldos a sus empleados, batallando con los ahorros y demás, en el momento en que le permiten abrir su negocio, él dice, ok, les habla, les está pagando todo este año, les está cubriendo su sueldo, entonces si saben que ya vamos a abrir, regrésense a trabajar, y resulta que algunos no pueden regresar, porque ya tienen otro trabajo, pero mientras estaban cobrando el sueldo también de este señor, o sea, qué triste que también algunos empleados, pues aprovecharon de esa situación, entonces en lugar de haberle dicho, sabes que ya consiguió otro trabajo, ya no me pagues, déjame pagar, porque ya tengo otro empleo en una empresa, en donde sí podemos laborar, bueno, pues es muy triste esta situación, esta situación, entonces, pues eso está sucediendo, en este primer año, en donde el recuento de los daños, todavía no lo podemos calcular al 100%, todavía hay muchas empresas, que ahorita en el mes de marzo, que están preparando sus declaraciones anuales, pues van a ver el tamaño de sus pérdidas, quizás en flujos de efectivo, ya se dieron cuenta, que tuvieron que pedir préstamos, que tuvieron que acudir, a los recursos que tenía la empresa, para inversiones, o para crecimiento, si se tuvieron que utilizar durante este año, pero ahorita que se terminen, de realizar las declaraciones anuales, pues vamos a ver lo difícil, que es esta situación para las empresas, y a mí me preocupan algunas otras situaciones, muchas empresas este año, van a terminar con pérdida, entonces, o una disminución en su utilidad, eso significa, que para el siguiente año, o para este año 2021, para este ejercicio fiscal, van a poder utilizar esa pérdida, del año pasado, y aplicarla para disminuir los pagos, de este año, o su coeficiente de utilidad, va a disminuir, pero que es eso del coeficiente de utilidad, vamos a un corte, y ahorita que regresemos, les platico, por qué les va a afectar, el coeficiente de utilidad, de los pagos provisionales, de este año, y qué efectos fiscales, tiene en la empresa, en sus pagos, y en su flujo de efectivo, vamos a un corte, y regresamos, vamos a compartirlo, a quienes están oyendo, en las redes sociales, voy a compartir aquí, la transmisión, porque nada más estamos, en solo negocio radio, y lo voy a compartir, también en mi red personal, y en la de, con afi, lo voy a compartir, vamos a compartir, vamos a compartir ahora, y lo vamos a compartir, en la página de Conafi, para quienes nos escuchen ahí, y tengan en donde dejar sus comentarios, en donde dejar sus preguntas, si tienen alguna, alguna duda, algún, algún comentario, que quieran que toquemos, en los siguientes programas, pues con gusto, lo, lo podemos platicar, si no es en este momento, lo podemos platicar, en las, en los siguientes programas, o inclusive invitar a alguien, que, que conozca el tema, no, si es algún, algo muy especializado, pues ya saben que, que podemos traer, o tener invitados, en el programa, que nos pueden ayudar, a, a platicar, o a, a, a ahondar más, en, en alguno de los temas, que, que trabaja, que tratemos, a mí me gusta, que, que lo que estamos tratando, aquí en el, en el, en el programa, pues sean cosas, eh, prácticas, que me gusta poner ejemplos, prácticos, reales, de lo que están viviendo, nuestros clientes, en el día a día, porque al final de cuentas, dice por ahí, el, el dicho, ¿no? Cuando veas las barbas de tu vecino, cortar, pon las tuyas a remojar, ¿no? Entonces, si sabemos que, que uno de nuestros vecinos, o de, un empresario, está teniendo algún problema, causado por alguna situación de estas, bueno, pues nosotros hay que irnos preparando, para, para evitar que, si es una situación, eh, que no es muy, muy, favorecedora para el negocio, pues cómo evitarla, ¿no? Cómo la podemos evitar nosotros, o cómo podemos evitar, para que a nosotros no nos afecten, ese tipo de, de situaciones. Entonces, vamos a tratar de, de seguir compartiendo, esas, esas experiencias que tenemos, con, con las empresas, eh, con, con nuestros clientes, y, y con la autoridad, para que aprendamos todos de, de ellas, y poder, este, sacar algún beneficio, ¿no? Y, y, y no es precisamente un beneficio, a veces, el, sencillamente el hecho de no, tener un problema, eso ya lo podemos considerar como un beneficio, ¿no? A veces el hecho de podernos ahorrar, problemas con las autoridades, o estar cumpliendo, pues eso también, es un beneficio. sabemos que es demasiadas, eh, bueno, ya estamos al aire, estaba aquí comentando, eh, con, con nuestros amigos de las redes sociales, que nos están escuchando, eh, en las redes de Solo Negocio Radios, en el 1300 AM, Radio Mexicana, en la página de CONAFI, también nos pueden escuchar, y estábamos compartiendo algunos comentarios, en cuanto al sentido de que, bueno, el, a mí me ha gustado tratar en este programa temas, eh, prácticos, los temas que suceden, el, a mis clientes, a, a conocidos, a otros empresarios, en la semana, eh, y lo vengo y lo presento aquí, para que nosotros podamos evitar, alguna situación, y a veces esas situaciones pueden representar costos, o pueden representar gastos fuertes para la empresa, recuerden que el hecho de que nosotros no conozcamos, las leyes, o alguna ley que aplique para nosotros, no nos exime de cumplirlas, ni pudiera ser un atenuante, en el momento en que la autoridad nos, nos reclame, entonces tenemos que estar muy pendientes, porque también por ahí una vez alguien me dijo, un cliente me dice, entre más conozco las leyes, más cosas sé, estoy haciendo mal, entonces, porque tratas de arreglar algo, de acuerdo a lo que dice la ley, pero te das cuenta que por acá hay un reglamento, que te da otra obligación, o te pone una excepción, y por ahí otra ley que le agrega otras cosas, o sea, nuestras leyes de veras son una entramada, una enredadera de disposiciones, de artículos, de reglamentos, que nos hacen tan difícil cumplirlas, por ahí oímos, decían ahora que el presidente decía, que ya no vamos a necesitar un contador, para presentar las declaraciones, pues quisiera que él presentara una, es más, quisiera que él presentara una con o sin contador, pero bueno, quisiera que él intentara presentar una declaración, y yo creo que cada vez, se necesitan más conocimientos, más especialidades, tenemos que estar leyendo todos los días, y estar al pendiente de qué sale, en las leyes, en el diario oficial, que pudiera perjudicar o beneficiar, prácticamente raro que una ley beneficie a alguna empresa, ese es mi coraje muchas veces, y ahorita lo menciono, en el que yo siempre he insistido, que el gobierno debe de ser un regulador, de la actividad comercial, las leyes y los reglamentos, deben de existir, para emparejar, las condiciones, para todas las empresas, para que todos los empresarios, puedan poner un negocio, y tengan una base clara, de lo que tienen, y deben, y pueden, o no pueden hacer, sin embargo, pareciera que nuestras leyes, están diseñadas, de tal modo que, que es para que nos tropecemos, con las leyes, y tengan que multarnos, y tengan que, este, castigarnos, y, y sea imposible, cumplir con, con lo que se ofrece, ahorita los contadores, están teniendo un problema, muy fuerte, con la presentación, de los pagos provisionales, con la presentación, de las declaraciones anuales, y ese es un tema, que quiero tocar, también el día de hoy, en donde, ojo, y aguas, con todo lo que tiene que ver, con la factura electrónica, puesto que, precisamente por eso, el presidente dijo, que ahora todo el mundo, va a poder presentar, sus declaraciones, sin nada que, sin ayuda de un contador, entonces, ¿qué está sucediendo? están, el SAT, está actualizando, sus plataformas fiscales, sus plataformas, para hacer los pagos provisionales, y las declaraciones anuales, pero yo creo que, modificarlas, en plena temporada, de declaraciones anuales, pues es un error, es como ponerse, a reparar un bache, a las horas pico, de la, de tránsito, bueno, creo que eso es el común denominador, de nuestras autoridades, hacer las cosas, en el momento menos oportuno, bueno, pues así está haciendo, ahorita el gobierno, en plena época, de declaraciones anuales, está, modificando las páginas, del, del portal, del SAT, lo que nos está ocasionando, muchos problemas, un problema es que, por ejemplo, tenemos una semana, que estamos batallando, para poder realizar, la presentación, de los impuestos, las páginas no cargan, presentas, llenas la declaración, la envías, y se queda esperando, y te dice que por el momento, no se pudo presentar, después de 15, 20 minutos, te manda un mensaje, que no se puede, lo intentas, lo intentas, a veces tienes suerte, si se logra presentar, pero pareciera, que el contador, no tiene otra cosa, que hacer más, que estarle ahí, picando a ver, cuando se le ocurre, al portal, recibirte la página, cuando en lugar, de estar produciendo, y estar haciendo, cálculos, y revisando la información, tiene que estar, a duro, y darle con los portales, para ver en qué momento, se puede, se puede presentar la página, ese es un problema, otro problema, que se está viendo, y que nos están reportando, algunos contadores, es el hecho de que, normalmente, cuando se calcula, un pago provisional, de impuestos, se va acumulando, la información, de todo el año, se va a informar, por ejemplo, ahorita estamos declarando, febrero, y para eso, se acumula, lo que pagaste en enero, los ingresos de enero, menos tus pagos, y la diferencia, cuando ahora hay enero, en febrero, es lo que pagas, bueno, pues ahora resulta, que no te está apareciendo, la información de enero, entonces, a la hora que tú haces, tu pago, pues te sale una cantidad, más grande, porque no se descuenta, lo que tú ya pagaste en enero, entonces, es un problema muy grave, porque están, están batallando, estamos batallando, porque no podemos presentar, definitivamente, una declaración así, y desgraciadamente, sabemos, que si no la presentamos, en tiempo, pues el gobierno, no va a decir, ah bueno, les voy a dar, una semana más, o un mes más, porque como estamos batallando, con el portal, tienen un plazo extra, ¿no? Sencillamente, si lo presentamos, después de que se vencen, nuestros impuestos, pues va a haber, un recargo, ¿no? Y peor aún, este mes de febrero, de febrero, precisamente, el mes pasado, cuando se presentaron, las declaraciones, el día 17, el día 18, el día 20, según la fecha de vencimiento, al día siguiente, estaba llegando, el requerimiento, vía buzón tributaria, de recordándote, o requiriéndote, el pago provisional, que no se había presentado, en algunos casos, me tocó, que los empresarios, pues pagaron, sus impuestos, el día del vencimiento, un empresario, una vez, con justa razón, me dijo, no tengo, por qué pagar los impuestos, el día 5, si los puedo pagar, el 17, por lo pronto, esos 12 días, que me voy a ahorrar, puedo tener ese dinero, trabajando en la empresa, y dándole vueltas, o en un plazo fijo, de 10 días, de 12 días, y el día que se venzan, ese día los pago, ¿no? Sí, pero esta persona, no contaba, que ahora las plataformas, pues fallan, ¿verdad? La tecnología, para el gobierno, le falla, y entonces, a veces, no puedo presentarlo. Entonces, es uno de estos contribuyentes, que tomó, que tomó esa decisión, de pagar sus impuestos, el día del vencimiento, o sea, justo, como debe de ser, y si no me van a hacer un descuento, por pagarlo antes, pues los pago el día que venzan, y al día siguiente, así al día siguiente, le estaba llegando un requerimiento, diciéndole que, el día de ayer, se venció tus impuestos, y no tenemos registrado, ¿no? Oye, pues, dale chance, de que el banco haga un refresh, y te llegue la información, por lo menos, tuvimos que hacer una aclaración, meternos al buzón tributario, enviar los comprobantes de los pagos, donde se hicieron en tiempo, ¿no? Entonces, yo creo que esto es absurdo, y estoy tomando esto, precisamente, porque estamos hablando, de que ahorita, es el gobierno, el que debería estarlo dando, las facilidades, para que las empresas puedan trabajar, porque estamos trabajando, al 60, 70, 80 por ciento, de nuestras capacidades, porque el personal, no está al 100 por ciento, porque se han tenido que hacer inversiones, porque no todos los negocios, no están trabajando al 100 por ciento, todavía estamos, en una semaforización, de la pandemia, en donde todavía no estamos, en una actividad normal, todavía estamos, en la nueva normalidad, acuérdense que sí, se decidió llamar, a las condiciones de trabajo, y en qué más, nos ha afectado, todo esto, de la nueva normalidad, y las nuevas condiciones de trabajo, les decía, en el segmento anterior, que ahorita, estamos midiendo, el impacto económico, y uno de esos impactos, va a ser, que las empresas, al tener una disminución, de sus utilidades, o una pérdida, porque a veces, a lo mejor, no llegaron a tener pérdida, pero por lo menos, la mayoría de los sectores, disminuyeron sus utilidades, entonces, su coeficiente de utilidad, después de que presenten, su declaración anual, de este año, va a ser menor, acuérdense que el coeficiente de utilidad, lo hemos mencionado, en algunos programas, es la proporción de utilidad, sobre nuestros ingresos, vamos a llamarlo así, si yo vendo, un millón de pesos, y mi utilidad, al final del año, fiscal, la utilidad fiscal, al final del año, es de 100 mil pesos, quiere decir, que yo tengo un coeficiente de utilidad, del 10%, lo que hacemos, para pagar los impuestos, en el mes con mes, las personas morales, es que, de las facturas, que tú vendiste, durante el mes, por ejemplo, si en este mes, vendo 100 mil pesos, lo multiplico, por el coeficiente del 10%, quiere decir, que tengo 10 mil pesos de utilidad, y sobre eso, el pago del impuesto, mi 30%, pues son 3 mil pesos, bueno, pues que va a pasar, que si ahorita, al presentar las declaraciones anuales, disminuye ese coeficiente, porque tengo pérdida, ojo ahí, fíjense lo que dice la regla, si disminuye el coeficiente, pues utilizas el coeficiente, vamos a suponer, que en lugar del 10%, ahora traes un coeficiente de utilidad, del 5%, bueno, pues te vas a ver beneficiado, porque entonces, tú vas a pagar, sobre el 100 mil pesos, por el 5%, son 5 mil, por el 30%, son 1 mil 500 pesos, de pago provisional, se disminuye, tu pago provisional, pero si tú, te fuiste a pérdida, si en el año 2020, tienes pérdida, entonces la autoridad, dice que te vayas, al coeficiente, de utilidad, hacia atrás, más reciente, entonces, a lo mejor, te vas a tener que ir, al coeficiente del 2019, y hacer tus pagos provisionales, como si fueras una empresa, con mucha utilidad, entonces, pues si nos afecta, porque eso nos va, nos va a determinar, un pago utilidad, de provisional, mucho más alto, del que en realidad, pudiera tener ahorita, la empresa, la ventaja es, que si tuvimos pérdida, bueno esa pérdida, la vamos a poder disminuir, de nuestra utilidad, del pago provisional, y con eso pagar un poquito menos, espero que no nos hayamos, este, rebobujado mucho, con esta información, la idea es que nos demos, nada más una, una idea, de cómo vamos a pagar, los pagos provisionales, en este 2020, lo que me preocupaba, les decía yo, en el corte anterior, es que si, si empiezan a disminuir, los coeficientes de utilidad, por lo tanto, el pago provisional es menor, o si estamos disminuyendo, pérdidas del 2020, en el 2021, por lo tanto, nuestro pago provisional, podría ser de ceros, pues entonces, la autoridad, va a recibir, menos recursos fiscales, y qué va a pasar, si la autoridad, recibe menos recursos, fiscales, pues va a empezar, a presionar más, a las empresas, a las personas, a los contribuyentes, cautivos, como lo ha venido haciendo, por eso es, que les comento, pues que ahorita, ya nos están llegando, requerimientos, al día siguiente, del vencimiento, de los impuestos, yo creo que nunca, en la vida, me había tocado, que una autoridad, le cobrara, los impuestos, al día siguiente, de que se vencen, los impuestos, ahora tiene la facilidad, de utilizar, el bosón tributario, que por cierto, todos, incluyendo los asalariados, van a tener que estar obligados, a dar de alta, activar su buzón tributario, porque a través, del buzón tributario, el SAT, te va a notificar, todo este tipo, de requerimientos, y de obligaciones, que tienes, inclusive, te pueden notificar, sin ser una empresa, como les digo, eres un asalariado, que gana más de 400 mil pesos, tienes la obligación, de tener un buzón tributario activo, en donde el SAT, te pudiera, hacer alguna notificación, pero peor aún, si tuviste depósitos, o tuviste ingresos, que no declaraste, y que el SAT detectó, pues te va a notificar, a través del bosón tributario, esas discrepancias fiscales, que puedes tener, entonces la autoridad, que está haciendo, pues nos está acorralando, por todos los ángulos, por todos los frentes, a los contribuyentes, y a los no contribuyentes, a cualquier persona, que se le detecte, un ingreso, y como les digo, por un lado, yo podría decir, pues que bueno, todos tenemos que pagar impuestos, pero por otro lado, también podemos decir, oye, no la frieguen, esa época todavía, que estamos saliendo, de la pandemia, que estoy batallando, para pagar los, los sueldos, de mis empleados, estamos batallando, como el ejemplo, que les puse de ese cliente, que después de un año, apenas permitieron, abrirle unos días, a la semana, y ya le están queriendo, embargar el seguro social, parece que lo estaban esperando, no a ver cuándo habría, para lanzarse tras ellos, como lobos, para cobrarle, las cuotas, que había dejado de pagar, entonces, yo creo que falta, algo de empatía, de ayuda, de solidaridad, con los empresarios, que al final de cuentas, pues están manteniendo, a los trabajadores, les están pagando, un salario, a los trabajadores, esos trabajadores, gracias a ese salario, pues están logrando subsistir, y entonces, no están recibiendo, nada gratis, entonces, yo creo que si nos falta, un poquito de esa, empatía, por parte del gobierno, para que nos pueda ayudar, pero ahora, después de todo esto, que más nos está dejando, esta pandemia, durante todo este año, bueno, pues nos está dejando, una forma de trabajar, diferente, ya nos está dejando, una ley, del teletrabajo, por ejemplo, el teletrabajo, yo al principio, dije, pues porque le llaman, teletrabajo, no alguien, por ahí me aclaró, de muy buena manera, y lo entendí, bueno, que al referirse, de tele, pues ese, se está, etimológicamente, pues está refiriendo, que están trabajando, desde un lugar distante, a donde estás, a donde es tu lugar, de trabajo, entonces, la ley, que se promulgó, a fines del año pasado, y que entró en vigor, pues ya, ya la tenemos ahorita, es algo, que nos está dejando, esta pandemia, que si bien, ya venían, algunos reglamentos, y algunas cosas, a regular, lo que solíamos llamarle, el home office, sin embargo, se convirtió, en una ley, del teletrabajo, que nos afecta, en varios aspectos, laborales, empresariales, contractuales, y que tenemos que estar, consciente de ellos, esto significa, que el teletrabajo, o el home office, pues ya es algo, que llegó para quedarse, tan es así, como el ejemplo, que estamos viviendo ahorita, antes yo tenía que ir, todos los lunes, al estudio, a transmitir, el programa, y ahorita lo transmito, pues de donde estoy, si estoy en la oficina, si estoy en la calle, si estoy en un café, donde esté, yo puedo hacer la transmisión, del trabajo, del programa, y eso está sucediendo, en muchos, en muchos trabajos, vamos a un corte, y vamos a hablar un poquito, de esta ley, del teletrabajo, y algunas otras cosas, que nos están dejando, este año de pandemia, en los negocios, vamos a corte, ¿listo? Gracias a quienes están escuchando, algunos comentarios, que me están haciendo llegar, también por acá, por WhatsApp, quienes tienen mi WhatsApp, gracias, estamos aquí, dándole seguimiento, y estamos, con toda confianza, quienes nos están escuchando, en las redes, en las páginas, pueden comentar, cualquier cosa, entonces estamos hablando, que ya tenemos un año, prácticamente, de que nuestras condiciones, laborales, y nuestras condiciones, sociales, han cambiado, el otro día, les decía, como tengo ganas, de ir a escuchar música, en vivo, en algún lugar, un bar, algo, pero pues no, todas las condiciones, por lo menos, en lo personal, pienso que todavía, no están, quizás, hasta que nos pongan, la vacuna, pero pues, eso, quién sabe, cuando vaya a suceder, entonces, todavía no estamos, en esas condiciones, de darnos, esas escapadas, no, a lo mejor, nos damos unas escapaditas, por ahí, a comer, o algo, en algún lugar, en unos horarios, que no estén, tan llenos, los lugares, y tomando, todas las medidas, este, pues, precautorias, no, para que no, este, caer, tanto, nos hemos cuidado, hemos sido afortunados, de no, no caer, con esta enfermedad, durante todo este año, entonces, pues, algo, algo estamos haciendo, para que eso suceda, y trataremos de seguir haciéndolo, y así como nosotros, yo creo que muchos, muchas personas, muchos, muchos empresarios, pues, las han tomado, otros no han podido, hoy, tristemente, leía la noticia, en el, en el diario, una noticia de un comerciante, en un taller mecánico, en el Paso, Texas, que pues, después de, tras casi 40 años, pues, el taller cierra, porque por el COVID, falleció el papá, y falleció el hijo, o quienes eran los que, encargados de ese taller, ¿no? Entonces, así como es, hay muchos negocios, yo he conocido casos, personales, cercanos, donde, pues, también, ahorita están viendo, qué hacen con la empresa, porque, las personas que las manejaban, ya sea el dueño de la empresa, o la familia, pues, han fallecido, ¿no? Entonces, están viendo, los empleados, como pudieron, o como pueden, han seguido adelante con el negocio, pero, pues, también eso nos lleva a la otra parte, que quiero tocar ahorita, que regresemos, ¿no? que es, ¿qué estamos haciendo nosotros, con nuestros trabajos, legalmente, laboralmente, para asegurar, que sigan continuando, a pesar de, de las situaciones. Entonces, pues, si es difícil, este año ha sido difícil, este año sigue siendo difícil, esperemos que pronto, podamos, regresar a estas normalidades, a retomar nuestras actividades diarias, nuestros negocios, de la misma forma, que lo hacíamos, el año pasado, a principios, o, el año antepasado, ¿no? esperemos que podamos tomar esas, esas condiciones, o regresar a esas condiciones. Estamos a punto de regresar al aire, ya estamos al aire nuevamente, precisamente, hoy lunes 15 de marzo, día inhábil para muchos, nosotros estamos aquí transmitiendo en vivo, a través del 1300 AM, y de solo negocios radio, en las páginas de Facebook, mi nombre es Guillermo Soria, para quienes no me conocen, yo estoy cada lunes, hablando de, de las, de alguna cuestión, que tenga que ver, con las empresas, alguna pequeña empresa, medianas, algunos tips, hoy estamos tratando el tema, de, el, el año, el aniversario, de esta pandemia, y cómo nos ha afectado, en los negocios, cómo nos ha afectado, en la parte empresarial, cómo nos ha afectado, nuestra vida laboral, y les decía, que tanto nos ha afectado, que ya se promulgó, ya está en vigor, una ley, del teletrabajo, esa, fue, objeto, se estuvo escuchando, a fines del año pasado, a principios de este año, este, que entraba en vigor, desgraciadamente, me he topado, que muchas empresas, no le han dado, no le hemos dado, el, el, el suficiente seguimiento, o el suficiente, eh, importancia, algunos dicen, no, pues es que yo ahorita, no tengo, no tengo trabajadores, que están en su casa, ya, ya no se están yendo a su casa, si los manté, pero ya no, y hay algunas cosas así, que pudieran ser, pero bueno, yo creo que, por lo que he estado viendo, esta parte del home office, ya venía entrando en vigor, desde hace tiempo, ya venía, algunas empresas, sobre todo, las grandes empresas, ya estaban implementando, medidas, para que sus trabajadores, trabajaran uno, o dos días, desde sus casas, estaban haciendo, ese experimento, de que, que pasaría, si dejo que, que mi trabajador, labore de su casa, eh, antes aquí en Juárez, decíamos, pues eso no, aquí no aplica, porque pues no, no teníamos tantos problemas, de tráfico, de distancias, pero ahora que ya vemos, que el acudir, eh, trasladarnos de un lugar a otro, en horas pico, eh, representa 40 minutos, dos, una hora de tiempo, y en la mañana, y en la tarde, ya estamos hablando, de una hora y media, dos horas, de nuestras vidas, en los vehículos, pues empezamos a, a pensar, bueno, y si, y si empiezo a implementar, el home office, en mi, en mi, en mi empresa, en mi negocio, se puede, es factible, qué reglas, qué requisitos, qué tengo que hacer, entonces por eso, es que entra en vigor, esta ley, del, del teletrabajo, del home office, y pues algunas de las cosas, que menciona, eh, primero que nada, es que, no es, o sea, si la aplicas, no quiere decir que ya sea permanente, no, no es algo que ya se va a convertir en permanente, entonces tú como patrón, le dices a tu empleado, sabes que, vamos a hacer, un programa piloto, o durante algunos periodos, vas a trabajar en tu, desde tu casa, no es obligatorio que sea permanente, o sea, no te pueden contratar de manera, permanente, en el, en teletrabajo, estamos de acuerdo, o en home office, se puede aplicar, para poder salir adelante, en situaciones de semáforo rojo, esperemos que, esta nueva ola, que dicen que, que va a venir del COVID, que ya en algunos países, la están viviendo, pues no sea tan fuerte aquí en Juárez, y si es fuerte, nos agarre, preparados como empresarios, ¿no? ¿y qué significa eso? Bueno, la otra regla que habla de, este teletrabajo, pues es que, no puede ser, para que sea considerado teletrabajo, para que podamos, se pueda regir, o regular, con esta ley, pues tiene que ser, por lo menos, el 40% de la jornada laboral, con el teletrabajo, entonces, bueno, pues ya, es muy diferente, que por lo, que a lo mejor un día, o ocho horas, nada más de la jornada, como le veníamos haciendo antes, le digamos a un trabajador, sabes que, hoy no vienes a trabajar, pero te quedas en tu casa, laborando en, en home office, ¿no? A lo mejor la gente, que está dando soporte técnico, la gente de mercadotecnia, la gente inclusive de ventas, algunos, este, que están haciendo cálculos, que están haciendo reportes, cosas que a lo mejor, todo eso lo pueden hacer, con una computadora, desde su casa, bueno, pues entonces, ya se viene utilizando, o se venía utilizando, esta opción, de decirles a nuestros empleados, sabes que, hoy te quedas a trabajar, en tu casa, inclusive me ha tocado, hasta recepcionistas, que lo que hacen, es que ponen el teléfono, en sígueme, entonces sus llamadas, se enrutan, hacia su teléfono celular, y cuando alguien habla, al negocio, al consultor, lo que sea, pues le contesta, a la persona, el asistente, en donde esté, y pues desde ahí, le agenda, ahora con, con los sistemas, en internet, agenda la cita, o agenda, o le resuelve el problema, si eso es un soporte, y no tiene que estar físicamente, en la oficina, entonces, yo creo que aquí, esto, y ya se venía dando, se aceleró, con este último año, con esta opción, del teletrabajo, con esta opción, del home office, les decía, que a modo de broma, dice, por ahí alguien, una pregunta, entre ingenieros de sistemas, y le dice uno al otro, en tu empresa, ¿quién fue el que implementó, la aceleró, la implementación, de la digitalización, de los servicios, que ofrece tu empresa, el CEO, o el director, de informática, o quién fue, y le contesta el otro, no, ninguno de los dos, fue el COVID, el que, el que aceleró, la implementación, de la digitalización, en la empresa, entonces, así en México, que somos un país, donde estamos, un poquito más rezagados, en eso, sobre todo, las empresas pequeñas, pues ha sido un brinco, el que hemos tenido, que dar, para implementar, la tecnología, o la digitalización, de los servicios, en las pequeñas empresas, nos vimos forzados, entonces, yo creo que eso, dentro de todo lo malo, que ha traído esta pandemia, es algo, algo bueno, que nos va a dejar, ¿no? Nos ha hecho actuar, nos ha hecho movernos, nos ha hecho emprender, cosas diferentes, acciones diferentes, acuérdense, que siempre, cuando estamos, en una zona de confort, dejamos de crecer, pues nos quedamos iguales, ¿no? Entonces, una crisis como esta, ha hecho que muchas empresas, hayan recibido, un temblor, un terremoto, en su sistema organizacional, y hayan tenido que tomar acción, y una de las acciones, que tomaron las empresas, algunas, como les decía, ya lo venían preparando, o ya lo tenían, en mente, o ya estaban haciendo ahí, algún intento, por digitalizar los servicios, pues se vieron obligadas, a hacerlo, con las cuestiones, del home office, y del teletrabajo, entonces, nosotros, con AFI, uno de los servicios, que ofrecemos, pues son, por ejemplo, los servidores virtuales, me gustaría platicarles de eso ahorita, el servidor virtual, no es más que, en lugar de que tú tengas que comprar, un servidor, una computadora, físicamente, tenerla, hacer una instalación, en tu oficina, instalar un cableado, instalar un backup, una pila, un área que esté ventilada, y demás, las condiciones, los costos de ese equipo, y de instalarlo, mantenerlo, todo eso, entonces, nosotros estamos utilizando, los servidores virtuales, ¿qué son los servidores virtuales? Pues son, literalmente, es un equipo de cómputo, que está en la nube, y que alguien te lo renta, en este caso, nosotros hacemos, tenemos un convenio, con algunas empresas, y esas empresas, utilizan los servidores de Amazon, entonces, eso nos garantiza, que tenemos un servidor, que va a estar, siete por veinticuatro, horas funcionando, es decir, todos los días, todas las horas de la semana, va a estar funcionando, tenemos más certeza, de que esté funcionando, ese servidor, que un servidor físico, que yo puedo tener instalado, en mis oficinas, por sobre todo aquí, que ahora, si se va la luz, o algo, este, imagínense, se puede ir la luz, pero mi servidor físicamente, que está en la nube, que está, inclusive, fuera del país, no se va a caer, va a seguir trabajando, mientras yo tenga acceso, en mi teléfono, en una tablet, o cualquier cosa, internet, yo voy a poder acceder, a mi información, y voy a poder seguir trabajando, entonces, eso es algo, que durante este año, venía muy lento, en nuestro caso, eran muy pocos, los negocios, que estaban, que tenían esa necesidad, o que la tenían, pero no estaban dispuestos, a pagar por ese servicio, teníamos algunos clientes, que tenían vendedores, en ruta, que tenían que visitar, ciudades fuera, de aquí, y que les interesaba, tener, los sistemas de ventas, siempre disponibles, para que pudieran, colocar los pedidos, checar inventarios, cosas así, entonces, con esto ahora, lo que sí ha sucedido, es que se han abierto, un abanico, de soluciones, y se han abaratado, los costos, como todo, en la tecnología, pasa el tiempo, se duplican velocidades, y se disminuyen costos, ¿no? Entonces, eso ha sucedido, por lo menos, ese es otro beneficio, que nos ha dejado, la pandemia, el hecho de que, podamos tener, acceder, de una manera, más económica, más rápido, y más confiable, a nuestra información, que ahora, si se fijan, ustedes van y compran, una computadora, la computadora, ya ni siquiera, trae lector de CD, algunos, no traen ni siquiera, un disco duro, como los conocíamos, traen, ahora, un disco duro, que es una tarjeta, de memoria sólida, como les decimos, y en esa tarjeta, de memoria sólida, de muy poca capacidad, se guarda lo básico, porque todo lo demás, está en la nube, vamos a un corte, y seguimos trabajando, ahorita, platicando, de lo que nos ha dejado, esta pandemia, en el 2020, vamos a un corte, gracias, así es, déjenme, esta situación, este, yo, en el, en el área, de sistemas, de la empresa, hemos visto, incrementada mucho, la demanda, de este tipo de servicios, de los servidores virtuales, pero también, se han abaratado mucho, ahorita, ya puedes contratar, un servidor, por mil pesos al mes, y tú ya tienes la certeza, que vas a tener, literal, tú configuras una computadora, quiero que tenga, tanta memoria RAM, tengo tanto espacio, en disco duro, este, da un procesador, de más velocidad, o de menos velocidad, entonces, tal cual, tú vas a tener, es, entonces, ¿qué va a suceder? Que a través de un navegador, de un teléfono, de una tableta, de lo que sea, tú vas a poder acceder, a tu información, y vas a entrar, como si estuvieras entrando, a una computadora, y en esa computadora, puedes tener instalado, cualquier programa, y cualquier programa, y puedes acceder, a tus aplicaciones, remotamente, como si estuvieras conectado, en tu computadora, entonces, es una ventaja, muy padre, porque, pues nos ha facilitado, esto, entonces, y los costos, como les digo, pues han, han disminuido, vamos a ver, qué más, qué más, si alguien tiene, algún comentario, sobre, lo que le ha dejado, en su negocio, la pandemia, lo pueden compartir, con nosotros, sería, sería un gusto, este, y aquí lo, lo comentamos, igual lo comentamos, en los próximos programas, pero sería, sería un gusto saber, si alguien tiene, algún, alguna situación especial, que en sus empresas, este, haya sido una mejora, a raíz de la, de la pandemia, vamos a, a, a verlo en ese sentido, ¿no? Vamos a ver, cosas, cosas tristes, cosas malas, hay muchas, que, que han sucedido, en este año, pero vamos a ver, que, que, que cosas buenas, nos ha dejado, esta, esta pandemia, por ahí muchos dirían, que alguna de las cosas buenas, es, los que las familias, han estado juntas, ¿verdad? Han estado conviviendo, ya estamos, ya estamos al aire, en este último segmento, buenas tardes, como siempre, mi nombre es Guillermo Soria, estamos transmitiendo, a través de las redes sociales, a través del 1300 AM, Radio Mexicana, Solo Negocios Radio, y estamos hablando, del aniversario, que tenemos ya, de la pandemia, y cómo ha afectado, la vida laboral, cómo ha afectado, la forma de hacer negocios, y yo creo que, hay muchas, formas en las que, se ha visto afectado esto, varias, este, tan es así, que platicábamos ahorita, pues ya se promulgó, una ley, del teletrabajo, ¿no? En donde nos obliga, que, que por cierto, ya no, me desvió un poquito, en esa ley, del teletrabajo, que dice que, para que se considere, trabajo, en casa, tienen que, por lo menos, trabajar el 40%, de su, de su tiempo laboral, lo tienen que hacer, desde su casa, aquí la ventaja, para el empleado, y yo creo que está bien, es que se regula, que por ejemplo, se tienen que respetar ciertos, los horarios de trabajo, que se acuerden, en donde el patrón, o el empleado, tiene el derecho, a desconectarse, es decir, si mi patrón, me habla, después de las 6 de la tarde, pues yo ya no tengo, por qué contestarle, porque ya estoy fuera, de mi horario de trabajo, pero también, me ha tocado ver empleados, que al revés, verdad, que dicen, sabes que, yo voy a aprovechar, el tiempo del trabajo, y no, a lo mejor, no voy a hacer mi jornada, de 8 horas corrida, porque, porque estoy en la casa, porque estoy, preparando comida, porque estoy, ayudando a los niños, en la escuela, y yo sé que me voy a, a distraer, no voy a estar, las 8 horas, eficientemente, aplicadas en mi trabajo, entonces, voy a estar entrando, y después de la tarde, cuando ya, la casa está más tranquila, a lo mejor me pongo, a trabajar en la noche, y le avanzo, lo que no avance, durante el día, yo creo que aquí, también tenemos que ser, que buscar ese equilibrio, porque es entendible, que si, no es lo mismo, y aquí, hemos visto ahora, el mes de la mujer, aprovechando, hemos visto que, que esta parte, del teletrabajo, ha sido más difícil, para las mamás, para las amas de casa, porque por lo general, por lo general, son quienes, pues están más al pendiente, de los hijos, ¿no? Entonces, el estar trabajando, y aparte, ayudándoles a hacer la tarea, pues se dificulta, ¿no? Claro, hay muchos hombres, me consta, que han estado, también apoyando a sus, a sus parejas, en cuestión de, de las tareas, y de las clases, en línea, de los, de los alumnos, ¿no? Que por cierto, ese es otro punto, que nos ha dejado la pandemia, ¿no? Este, hay escuelas, que ya venían trabajando, desde hace años, en, en, en las clases en línea, hay escuelas, que se han tenido que transformar, que han tenido que invertir millones, en equipos, y en software, y en aplicaciones, para poderles dar las clases a los alumnos, hay alumnos que han aceptado este cambio, hay alumnos que no lo han podido aceptar, para mí como maestro, fue muy difícil, tan es así, que este semestre, después de 20 años, yo decidí, este, no dar clases, porque, era muy difícil, estar dándole la clase, a, a los alumnos, cuando apagan su computadora, su, su cámara, no sabes si te están oyendo, les preguntas, y nadie te contesta, entonces, yo digo que es, una pérdida de tiempo, que, pues mejor que ellos se dediquen, aprovechen su tiempo en otra cosa, si no se van a aplicar, claro, hay alumnos, que sí estaban pendientes, que sí, estaban preguntando, que sí, te entregaban los trabajos, pero eran los menos, ¿no? Entonces, como que esta, nos agarró a maestros, y alumnos, que no estábamos preparados, para, para pasar, a dar las clases en línea, ¿no? Algunos, algunas instituciones, trabajan 100% en línea, hay maestrías, hay carreras, que se hacen 100% en línea, pero yo creo que, en esas circunstancias, los alumnos, ya saben a lo que van, ya saben, desde que se inscriben, que van a tomar una clase en línea, pero cuando los jóvenes, ahora, están esperando, que el maestro les diga, y les digiera toda la información, y luego, lo hacen en la computadora, pues, literalmente, ¿no? Están con la computadora prendida, pero por otro lado, están con el celular, o con la tableta, jugando, cosas así, ¿no? Entonces, ha sido muy difícil, eso es algo que nos ha dejado, también, el teletrabajo, y que es muy difícil, de, de saber el impacto, ¿no? Que va a pasar en el sector, con la educación, cómo van a salir, estas nuevas generaciones, de alumnos, que después de, de estas, ya basan, dos, estamos tres semestres, afectados, por la, por las clases en línea, ¿qué va a pasar con las clases, con los que tienen que ser, muy prácticas, con talleres, y demás, en donde, pues, no han podido, yo creo que vamos a regresar, a un esquema híbrido, ¿no? En donde ahora, todas las clases, van a ser en línea, muchas escuelas, ya están haciendo eso, están adaptando, los salones, con cámaras, para que tu alumno, vas a tener la opción, de tomar la clase, en línea, o tomarla físicamente, entonces, bueno, les digo, esta es otra cosa, que nos está dejando, les comentaba, que si ustedes son una empresa, que requieren, este, que sus trabajadores, accesen a la información, remotamente, o inclusive, dentro de la misma empresa, ha dado mucho resultado, el trabajar, en, con los servidores virtuales, les decía, esto es algo, que a nosotros, nos ha funcionado, y en la parte de negocios, la parte de sistemas, de CONAFI, pues ha incrementado, considerablemente, el número de empresas, que están recibiendo, este servicio, de servicios, de servidores virtuales, es decir, les comentaba, en lugar de tener, tu información, en tu computadora, o en un servidor, dentro de tu empresa, que muchas empresas, yo creo que hace, un año, dos años, yo les planteé, hace como año y medio, en uno de los programas, les dije, que la importancia, de contar con un servidor, dentro de la empresa, no es lo mismo, que agarres tu computadora, que tiene una, un sistema operativo, de escritorio normal, y la utilices, como servidor, al tener un servidor, la información, está administrando, la información, a los usuarios, entonces, esos servidores, pues obviamente, requieren, de mayores recursos, tanto físicamente, en los hardware, como en el software, y entonces, es, es, es la licencia, que utiliza, el sistema operativo, es diferente, el de un servidor, que el de una computadora, yo les decía, que todas las empresas, que tengan, dos, tres, cinco computadoras, conectadas, en una pequeña red, requieren, de un servidor, para almacenar, la información, para compartir, la información, para administrar, la información, entonces, ahora, con la pandemia, eso ha sido, un beneficio, muchas empresas, comprar un servidor, estamos hablando, de que te cuestan, lo más barato, que puedes conseguir, un servidor, ahorita, en buenas condiciones, es unos 20, 20 a 30 mil pesos, y de ahí, te puedes gastar, hasta 200 mil pesos, en un servidor, entonces, porque como les digo, nada más es el servidor, hay que ponerle un RAI, hay que ponerle, un switch inteligente, un administrable, este, el cableado, el backup, todo eso, ¿no? Entonces, ahora, con 1,200 pesos, en adelante, según la capacidad, que tú quieres, tú puedes pagar, por mes, los servicios, de un servidor, entonces, ese servidor, lo vas a utilizar, tanto para que tus empleados, trabajen desde su casa, puedan estar, no tienen que tener, un programa, de facturación, remote, no, pueden compartir, tan simplemente, como los archivos, de office, ¿sí? A lo mejor, un reporte de ventas, un calendario, archivos, que estén trabajando, varias, varios empleados, al mismo tiempo, este, la base de directorio, donde tengan las fotos, por ejemplo, los diseñadores, aunque ellos son muy buenos, para trabajar con, con aplicaciones en la nube, pero este, reportes, expedientes de clientes, los puedes tener guardados, en ese servidor, y tú remotamente, estás entrando, estás bajando las aplicaciones, estás utilizando, y estás guardando ahí, yo desde hace mucho tiempo, les digo, en mi oficina, a mis asistentes, a mis colaboradores, que en sus computadoras, de uso personal, de la empresa, no deben de tener información, deben de estar prácticamente, con los sistemas, que utilizan instalados, y ya, sin información, porque, toda la información, debe de estar concentrada, en el servidor, porque así, de esa manera, nos ocupamos, de tener, el servidor, los recursos, de ese servidor, al día, de que no se descomponga, de que no se quede, de que se esté respaldando, todos los días, en las noches, cosas, en ese sentido, y no se tiene, no te preocupar, porque a ver, qué guardaron, en qué computadora, y que si una persona, el trabajo de todo el mes, lo tiene guardado, en su computadora, y se le daña un virus, se descompone, se la roban, se le cae, porque es portátil, lo que ustedes quieran, y se pierde la información, en cambio, si la información, la concentramos, en un servidor, ese servidor, le ponemos un buen antivirus, le hacemos un respaldo, en la nube, entonces, pero ahora más, si ese servidor, no es un servidor, físicamente, que está en la oficina, si no es un servidor, que está, imagínense, que lo tiene, este Amazon, imagínense, la cantidad de, de información, de negocios, que tiene Amazon, entonces, el cuidado, que le pone a sus servidores, entonces, si yo puedo tener, un servidor, de las mismas características, que Amazon, pues está excelente, porque de esa manera, yo voy a garantizar, la información, en mi empresa, entonces, los invitamos, que si ustedes, tienen esa necesidad, de tener, su información resguardada, o compartida, con sus colaboradores, para todo lo que es, el home office, o el teletrabajo, pues pueden contactarnos, aquí a nosotros, en CONAFI, y van a ver, que les podemos ofrecer, alguna, alguna solución, para que tengan, su información, perfectamente resguardada, entonces, este fue, o este es, alguno de otros, de los beneficios, que yo quiero pensar, que nos está dejando, este año, de pandemia, este año, de trabajar en casa, este año, de trabajar en los negocios, a la mitad, ha sido un año, de mucho aprendizaje, para las empresas, ha sido un año, en donde han tenido, que revaluar, sus procesos, este, con el personal, sus procesos operativos, ser más eficientes, administrar mejor, los recursos, entonces, como todas las crisis, que hay, siempre en las crisis, tenemos que salir, más fortalecidos, si somos inteligentes, obviamente, hay muchas empresas, que no han sobrevivido, a esta crisis, y eso tiene mucho que ver, muchas veces, porque ya venían, con algunas deficiencias, de su administración, ya traían, algunos problemas, de falta de liquidez, yo siempre les he dicho, lo más difícil, que pueden escoger, para ganarse la vida, es ser empresarios, es poner un negocio, es lo más, gratificante, de manera personal, pero es lo más difícil, porque tenemos, los riesgos, que la gente no ve, la gente ve, cuando le va bien, el empresario, pero no ve, cuánto tiene invertido, cuánto tiempo, cuánto dinero, cuánto sumó, así que, pues es muy difícil, esperemos que este año, de crisis, les deje algo a ustedes, en sus negocios, y también en sus familias, con eso nos despedimos, el día de hoy, estamos terminando, el programa, donde estamos, pues desgraciadamente, conmemorando, este año, de trabajo en casa, este año, de pandemia, pero pues vamos, todavía por un poco más, así que no se, no se desesperen, vamos a seguir dando tips, para ver cómo podemos ser mejores en esto, muchas gracias por escucharme, mi nombre es Guillermo Soria, me localizan en Conafi, si tienen alguna necesidad, en este sentido, y recuerden, que esto no es personal, son solo negocios, nos vemos, y nos escuchamos, el próximo lunes. y nos vemos en el próximo lunes, 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 y nos vemos en el próximo lunes,